Argentina Irán Bosnia-Herzegovina Nigeria Fóbica Por una beca vi una Argentina Empecé a estudiar en la UBA Medicina y terminé y empecé a trabajar como médico. Casi estábamos acá instalados y ya había nacido otro hijo. Yo trabajo como sacerdote de Iglesia Ortodoxa Serbia acá en Argentina. Es un país muy amistad donde te aceptan. Llegué un día martes 2 de febrero de 1977. Soy el primer nigeriano que se radicó acá en Argentina. La Argentina te integra. No ve diferencia de un ciudadano argentino y yo. No es comparable. Son bastante receptivos. Vos vas a otra parte y vas a ver, nigeriano viene con zapatos rotos, panolones rotos, muertos de hambre. Vos te vemos y estás trabajando. Nuestras argentinas te cuidan bien. En realidad comparado con otros países porque yo viajo mucho. En Argentina, soy argentino. Nuestra humanidad. гор на internet tiene agua. No se supa, es y desculpa. Es muy importante evento en este año, este mundial en Brasil. Son 11 contra 2. Ni siquiera el director técnico, que es un portugués, dijo que iba a ganar, pero dijo que es un orgullo competir junto con Argentina. En Bosnia no hay presión en este partido. No hay presión, va a jugar relajado, no se afecta mucho, pero puede desinfectar una sorpresa. Yo quiero 2 a 1 que gane en Nigeria. A Argentina me dejamos meter un gol, pero no más.